¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la Sargento Ayudante Melisa Mercado. Hoy estoy virtualmente acompañándolos en el rezo del Angelus. Por la situación que estamos viviendo, no podemos juntarnos como familia para rezar, ya que vivimos en casas diferentes. Entonces hoy compartimos, mediante este video editado, con mi hermana. Hola a todos hermanos misioneros, soy la cabo Irina Mercado y vamos a rezar juntos el Angelus por las siguientes intenciones. Vamos a orar por la iglesia, para que a pesar de las dificultades para ser presente a Cristo en los corazones de los hombres, nunca se cansen de insistir y de llamarnos al encuentro con Dios. También vamos a rezar por la salud física y espiritual de todas aquellas personas que han sido afectadas por el COVID-19. Y vamos a pedir por la unión familiar, para que proteja a los ancianos, a los matrimonios, a los jóvenes y niños. Nos vamos a poner en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignas de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te rogamos Señor que derrame tu gracia en nuestras almas Para los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo Por su pasión y su cruz Seamos llevados a la gloria de la resurrección Por el mismo Cristo nuestro Señor Amén ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor En cambio creyó en tu palabra Y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela Muchas gracias por compartir y que tengan una linda jornada En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén